En el corazón de la selva tropical de Chiapas, en el sur de México, se encuentra un lugar mágico y cautivador que te invita a explorar y dejarte llevar por la belleza de la naturaleza. Bienvenidos a Las Cascadas de Agua Azul. Deja que tus sentidos más profundos sean seducidos por sus aguas cristalinas de color turquesa, resultado de minerales naturales que fluyen a través de majestuosas cascadas y piscinas naturales. Sumérgete en esas refrescantes pozas y siente cómo la naturaleza te abraza. Relájate al son del agua que cae y deja que tus preocupaciones se desvanezcan. No pierdas la oportunidad de llevarte en tu colección de emociones un recuerdo de sensaciones únicas de este rincón escondido de México. Las Cascadas de Agua Azul. Una experiencia inolvidable que te conectará con la magia y la belleza de la naturaleza en su estado más puro.